Hasta luego, la peor de las guerras. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El amor, la peor de la guerra. Uno y dos los cuerpos caen a comenzar. El amor, la sonrisa violenta. El grito perdido de una lágrima encontrada. Un beso demencial gira un mundo en la tormenta. Si con un hombre le cae una mujer. Mis brazos por torcer. Les entierros de bondad. ¿Para qué darnos las manos? Si solo somos fantasmas. Un reclamo de la extinción. El amor, la peor de las guerras. 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 No soy nada viva. Sin desvanecerme. Entre cristales encendido. La botella que se va. En tus pasos el incendio. De momento divio y lento. El hombre una ilusión. Las palabras como el gas. Que se escapa en este juego. Mis nuevos siempre ángeles. Esto repasa el pleno. El amor. El amor, la peor de las guerras. 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 La peor de las guerras. En tus nodos. El amor, la peor de las guerras. ¡A ver sí! El amor, la peor de las guerras. Más fuerte Hoy la mejor de las guerras Muchas gracias, la liga del sueño Hasta siempre